A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que esté interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importan unos años de más? A mí me gusta un maíz Adiós Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.